antes que nada les quiero dar las gracias por visitar el canal una vez más y si es tu primera vez que visitas mi canal mi nombre es jose y en este canal hablamos sobre el rumor del lanzamiento de consejos y tutoriales el día de hoy les tengo un vídeo tutorial de cómo reemplazar la batería en un galaxy a 32 dicho esto vamos a comenzar lo primero que vamos a hacer sería apagar el dispositivo esto es un paso muy importante también les recomiendo utilizar guantes para remover la tapa de plástico es muy fácil yo les recomiendo utilizar una pistola de calor de esta manera ustedes pueden fijar la temperatura entre 100 y 150 grados también si tú no cuentas con una pistola de aire caliente puedes utilizar una secadora de cabello yo normalmente le aplico alcohol isopropílico también para poder debilitar el adhesivo y el corte sea más fácil como pueden apreciar pueden utilizar una herramienta de plástico también pueden utilizar una tarjeta de negocio o tarjeta de presentación como ustedes la conozcan y de esta manera el corte es muy fácil tienen que ir alrededor de todo el teléfono y esta parte de la mitad no metan mucho su herramienta de corte porque están unos cables que pueden salir dañados y al último nada más pueden jalar suave para remover la tapa y si se pueden dar cuenta este adhesivo ni siquiera está muy grueso ahora el siguiente paso sería remover todos los tornillos estos tornillos todos son del mismo tamaño o no importa si los revuelves algunos de estos tornillos se quedaron en posición y no salieron con el imán del desarmador aquí yo me voy a apoyar con unas pinzitas de metal de hecho todas las herramientas que estoy utilizando en el vídeo se las voy a dejar en la descripción del vídeo nos vamos a apoyar con un prime tool vamos a ir todo alrededor removiendo los clics que se encuentran entre la pantalla y este chasis lo movemos un lado para que no nos estorbe y nuestro siguiente paso sería desconectar la batería siempre es muy importante que como primer paso desconecten la batería después removemos este cable principal que es el cable que se encarga de llevar la carga y traer la imagen a la pantalla yo normalmente a cualquier batería que voy a reemplazar de los samsung como vienen pegados por la parte de abajo les pongo un poco de alcohol isopropílico alrededor de la batería no vayan a utilizar otra cosa agua o acetona alcohol isopropílico también vamos a utilizar una pistola de aire caliente les recomiendo utilizar una pistola de aire caliente porque pueden fijar la temperatura entre 100 y 150 grados pero si no tienen una pistola de aire caliente pueden utilizar una secadora de cabello vamos a aplicarle calor directo a la batería en el lugar donde se encuentra la batería vamos a aplicarle todo alrededor de la batería con una herramienta de plástico ojo con herramienta de plástico no vayan a utilizar ninguna herramienta de metal todo alrededor de la batería para irla debilitando aquí en mi caso la batería no salió vamos a ponerle un poquito más de calor para ver si ahora ya puede salir más fácil cuando apliquemos la segunda presión de la misma manera con una herramienta de plástico ya hasta la batería se mueve sola ya nomás la levantamos y si se dan cuenta nos queda un residuo de alcohol isopropílico le vamos a aplicar un poco de calor prácticamente más que nada aire para que evapore el exceso de alcohol y no se quede aquí cuando pongamos la batería nueva normalmente las baterías ya traen un adhesivo en este caso no tienen que limpiar nada simplemente ya nada más la sientan vamos a probar esta batería para mirar si nos va a funcionar como primer paso vamos a conectar el cable principal y después pasamos a conectar la pantalla vamos a encender el teléfono para mirar que el teléfono nos encienda para mirar si no tenemos una falla o si la batería funciona esto yo normalmente lo hago cuando el teléfono esté armado o cuando incluso ya lo tengamos hasta pegado no lo tengamos que desarmar como último paso y aquí en este paso podamos encontrar cualquier falla y una vez que nuestro dispositivo enciende correctamente pues ya estamos listos para empezarlo a cerrar como siguiente paso tenemos que colocar su chasis de plástico este es muy fácil solamente lo tenemos que ir presionando todo alrededor para que todos los clips cierren como tienen que ir ya casi para terminar con esta reparación pues procedemos a cerrar el dispositivo colocando todos sus tornillos tienen que ponerlos todos por alguna razón todos estos tornillos fueron colocados por los ingenieros que hicieron el dispositivo bueno ya que está terminado esta parte ya casi por último vamos a inspeccionar todo alrededor del marco si a ustedes les quedó residuo de pegamento les sugiero que lo remuevan y con alcohol isopropílico y una toallita de microfibra también en la tapa hay que inspeccionar la tapa a mí en este caso la tapa no me quedó con muchas arrugas nada más vamos a remover dos arrugas de este pegamento porque el pegamento que le vamos a añadir es un pegamento líquido y se va a unir junto con este otro pegamento la razón de que le vamos a quitar estas arrugas al pegamento es para que el dispositivo cierre correctamente y no quede levantada la tapa vamos a ir aplicando un nuevo adhesivo todo alrededor de la tapa nada más al puro alrededor el enlace del adhesivo también se los dejé en la descripción este adhesivo también nos sirve para pegar pantallas le vamos a dar unos dos o tres minutos de reposo para que el pegamento cuando le pongamos la tapa no esté muy líquido y ya se haga curado un poco después vamos a colocar la tapa y vamos a ir presionando todo alrededor del teléfono para que así el pegamento la tapa y el teléfono se unan y nos quede mejor pegado y por último vamos a limpiar alrededor del marco para eliminar cualquier exceso de pegamento yo normalmente utilizo alcohol isopropílico y una toallita de microfibra y con esto hemos terminado el vídeo tutorial del día de hoy muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final si el vídeo fue de tu agrado te sirvió no se te olvide darles un me gusta dejarnos tu comentario y si me quieres apoyar aún más no se te olvide suscribirte para que no te pierdas ningún vídeo como estos en el futuro hasta la próxima y y Gracias por ver el video.